Música Un aplauso para toda la banda Ahora si, vamos a dar inicio con la música La música sabrosa de Juanito Herrera Vamos a bailar esta cumbia Que se llama Vamos agarrando parejita, parejito Esta cumbia se llama La cumbia La cumbia de Juanito Herrera La cumbia de San Juanelo Vamos a bailar Viene la música sabrosa Échenle bonito sabrosito Juanito Venga pa' la chica sonida Vamos, vamos, vamos Vamos a bailar Cumbia Dice el cabacho Dice el cabacho La cámara chambera Para la cámara Chambiadora Échenle bonito sabrosito ¿Quieren? Eso no es Juanito Pero no te equivoques Este es Juanito Vicerro Échenle bonito Échenle bonito Chicas sonideras Ya no se acompaña buena noche Vamos a bailar Vamos a gozar Cumbia 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 Ese revólver, para mi carnal Ese Scooby, mi linda esposa Para Giselle Herrera Que bonito apellido, eh Herrera, para mi padrito Ese coche, dice eso, le dice Ese interco, gracias Internacional Gitano por la invitación Si señor Ese aloce con Juanito Herrera La familia Herrera, si señor Baila Baila Báilalo bonito Aquí comienza el sabor Venga para toda la banda Sorridera Todo Brooklyn Barrio Yo no saco falla Venga para las muñequitas hermosas Preciosas Bailan con Juanito Pero no te equivoques Juanito Herrera El Internacional Bien, 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 bien Bien, bien, bien Sí señor ¡Vamos a bailar! D.J. Jerry Saludito ¿Usted quiere bizcocho? Yo también Venga para Internacional Mi compañero sonido gitano Muchas gracias por la invitación Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a gozar Esa noche con Juanito Herrera Estamos en vivo Para la cámara chambeadora Ese Tony Y él nos acompaña Buenas noches Bienvenidos Que bailen la festejada Que bailen Lupita Esa noche El Juanito Herrera Esa noche es el Internacional Vamos a bailar Desde la urbe de hierro La cámara chambeadora La cámara chambeadora ¡Ay mamachita! Vamos a bailar Nadie lo podrá bajar Hoy y siempre siguiendo la huella Juanito Herrera Esa noche es el Internacional Me dice la voz ¡Viene una huepa sabrosa! ¡Viene una huepa sabrosa! A usted le va a gustar ¡Viene una huepa sabrosa! ¡Viene una huepa! Una cumbia sabrosa de Juanito Herrera ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Casi no tocamos huepa Pero se la vamos a dedicar Al señor difunto Quizao La gente de León, Guanajuato La mera verdura del caldo ¡Viene una huepa sabrosa! ¡Viene una huepa sabrosa! ¡Viene una huepa sabrosa! ¡Señor 100 grados! så ¡Viene una huepa sabrosa! ¡Viene una huepa sabrosa! Levante la mano, la familia rusa, güey 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 Y no nos queremos ir sin tocar una rola Que no puede pasar en el repertorio de Juan Herrera Se baila Así, 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 así Qué bonito, señor Con Juan Herrera Siete años, gitano Siete añitos Poco a poquito vamos a regresar ¡Jubias! ¡Sí, señor! ¡Juanito Herrera! Vamos a regresar en el cumpleaños El internacional gitano ¡Sí, señor! ¡La cumbia sabrosa! ¡Échale! ¡La chica sonidera! ¡Juanito Herrera! ¡La perro de Julio Rolita! ¡La perro de Julio Rolita! Dice el caballo Dice el caballo Dice el caballo ¡La cámara chambera! ¡Ay, mamayita! ¡Ay, mamayita! ¡Vamos! 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 ¡Ya llegó ese terco! ¡Ya llegó ese terco! ¡Lan! ¡Ya llegó ese terco! ¡Ya llegó ese terco! ¡Ya llegó ese terco! Para cuando no es partida